Que bueno, mi gracias, aquí es mi compa Félix El Hueco, mi compa Mando el Azul y mi compa Memo, el rojo, el rojo, el rojo, no, no, el compa Memo, estamos echando una rola, una rola que nos pidieron a los días, si, 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 mucho, mucho, este, que hemos dado saludos para toda la gente de Salinas, Coahuila, para mis carriles por allá, para toda la raza por allá, saludos, eh, I already know, el Padre Miguel, es su birthday, oh, el Padre, oh, el Yuyi, ah, yeah, el Padre Miguel también, Mi amor, no es pasajero, verás Que todo te lo voy a entregar De nada yo te voy a entregar Que te quede en el barrio Regálame tus besos de pie Y déjame tu aroma en la piel Y hay que entregar En esta forma de amar y cariño En este lugar será diferente Pero uno de los otros por siempre No se muevan, enseguida se van Y que me hacen llorar, llorar A nosotros los dos del tiempo Después de estar perdido En esta misión donde hay con amor Y cariño En este lugar Regalas Regálame tus besos de piel Regálame tu aroma en la piel Y así que te sientas bien En esta forma de amar y cariño En este lugar será diferente Seré el jugo del otro por siempre O por eso es que van y enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros no sólo hay motivo Es por eso que estamos unidos En este lugar es el amor y cariño No lo hablan, no lo hablan No lo hablan Que me興asos de la pared No lo hablan En este lugar será muy triste Y ya no lo hablan Ojalá No lo hablan No se hagan No lo hablan No lo hablan No hay un smiling No lo hablan El Chano. No sé qué era, compa Chano. Aquí es mi compa Chano. También está en camino. No, Chano. Chano! You should've came, you should've came. Is he on his way? Y yo mando salud también por toda la gente de Sabinas Coahuila, y para la gente de Tengo Guanajuato. De parte su compa, del cuerpo. Ánimo viejo, dice.